Oye, brother, te voy a sopletear. Voy a darte grandes satisfacciones, voy a sopletearte la cara, la media y hasta los calzones. No van a alcanzarte las manos y el mouse pa' dominar la internet que tiene in your house. Abre Facebook, YouTube, your page, chatea con divorciada de 36. Te voy a sopletear la cara mientras navega, tengo mi turbo cargado con 7 megas. Vengo a sopletear everybody today pa' que sepan todos quién es el rey. Traje mi soplete, a volarte los cachetes, pa' que no se la internet, desde los brillos hasta los pies. Contrata a Arnet Wi-Fi con turbo 7 megas gratis por 99 pesos por mes. Pedilo por la web y extendí la promo a 12 meses. Arnet, internet en todo.